¡Para tu casa! ¡Para tu casa, baby! ¿La sensibilidad modo quaker? ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Estaba ahí, baby! ¿La sensibilidad modo quaker? Hola, papi chulos. Hermano, el día de hoy te voy a mostrar mi configuración modo quaker, hermano. ¡Qué bendición! Así que, mi King, vamos a ir obviamente directamente a el emulador para que veas todo lo que yo tengo ahí. En este caso, mi hermano, ya tengo abierto el emulador y te voy a decir qué modelo es. Es el BlueStack 4.240.20.1016. ¡Excuse me! Y si en algún momento tú quieres obviamente copiar todo lo que yo te voy a mostrar en este momento, no hay ningún problema, hermano. Pero recuerda de que esta sensibilidad es únicamente para mí. Ahora, te voy a mostrar los ajustes del emulador. Ahora sí viene lo chido. En el visualizador, hermano, lo tengo en 1920x1080. Algunos los tienen en 1280x720 y no hay ningún problema, hermano. Así que, ¿vas a poder pegar igual? ¡Gracias! En el tema del DPI, hermano, te lo voy a demostrar ahora mismo. Primero, tienes que descargarte el BSTwaker 5. Listo, hermano. Abrimos este BSTwaker, mi King. ¡Alto que mi rey! Te va a salir este apartado. En el caso de que tú quieras tener el DPI, hermano, como yo, lo vas a poner así. Te vas a Config, hermano. ¿Vale? La resolución va a ser porque es la que yo tengo, hermano. En el DPI, tú lo puedes cambiar. Lo puedes poner en 400, 440, 480 o el que tú desees, hermano, para tu configuración. Esta información vale millones. En este caso, yo tengo 480 y es el que yo utilizo para el pingüinito. Ya sabes. ¡No mames! Siguiendo con todo esto, hermano, vamos a NGIN, donde el motor de gráficos lo tengo en rendimiento. El renderizador de gráficos en OpenGL. En ajustes de CPU te va a venir por defecto. En este caso, yo tengo una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050. Obviamente, mi King, para el rendimiento, te recomiendo que si tú tienes, obviamente, 4 núcleos, lo pongas en 2 y si tú tienes de RAM solamente 10, lo pongas en medio, que son 2 GB para que no te vaya muy lagueado, hermano, el juego porque yo ya he jugado a silla. Así que te lo recomiendo mucho. La vida se ha preocupado tanto por mí. Por cuadros por segundo, ¿por qué lo tengo en 144? ¿Cómo se pone? Te lo explico, hermano. Aquí tienes que habilitar las altas tasas de cuadros. Te va a venir así, en 60, pero cuando tú lo habilites, se te va, obviamente, poner todo este apartado hasta el 1 al 240. Y, obviamente, yo lo pongo en el 144 porque buggeo FPS a veces, no siempre. Ahora vamos a ir a avanzado y aquí, obviamente, es el perfil del dispositivo. Todas las computadoras, les recomiendo de que pongan ASUS ROG 2 porque este apartado te hace, obviamente, tener los FPS en 90 y que sean un poco estables si es que estás jugando en emulador. ¡I'm with the fucker! Las teclas, te recomiendo que lo pongas, que saques todas las teclas menos la pantalla completa porque, obviamente, ¿quién no quisiera jugar en pantalla completa? Ya sabes, ya. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ahora, en el tema de mi sensibilidad, hermano, te lo voy a mostrar de una vez. Ahora sí, te voy a mostrar toda la pantalla completa. A ver, te muestro mi sensibilidad. Mi sensibilidad modo fucker, ¿vale? Es esta. Ahora último, he estado probando la general en 0 y la mire de punto rojo en 0 para computadora y para sensi baja porque es brutal, hermano. Los disparos se te van a ir a la cabeza si es que estás jugando en el emulador. Es hacker, es hacker y lo mantengo y lo sigo manteniendo. La cámara puede variar, ¿vale? Porque es, obviamente, lo que tú mueves para un costado, para el otro. O sea, no hay ningún problema con eso, chicos. Así que, piola. La mira por 2 la tengo en 27 y la mira por 4 la tengo en 28. Y el francotirador lo tengo en 20 para mover un poco más flexible. El franco, literalmente, es como si fuera un preciso a la hora, obviamente, de disparar. Es por eso que lo tengo en 20 yo. Te voy a mostrar ahora los controles, ¿vale? Yo tengo el cambio de armas rápido encendido. Tengo el espacio doble, el cual, obviamente, tienes un espacio para la pared glue y otro espacio para, obviamente, la granada. Y bueno, después, todo está por defecto. Vamos a ir al HUD personalizado. Aquí te quiero explicar, ¿vale? Un par de cosas, un par de tics, un par de trucos, más que todo, para los emuladores. En este caso, ¿por qué tengo el joystick acá arriba, hermano? Lo tengo acá arriba para que no se me buguee, ¿vale? El joystick. A veces lo he puesto abajo y se me ha bugueado, uf, recontra el joystick. Se me ha ido para otro lado, el personaje se queda quieto muchas veces. La verdad, te lo recomiendo ahí arriba. Ten en cuenta de que si lo pones ahí arriba, la sensibilidad va a cambiar, se va a poner un poco más dura. Ahora, ¿cómo tengo el botón de disparo? He estado jugando con un botón de 20%, pero literalmente he estado jugando también con un botón de 40% y literal, no cambia casi nada. Más que todo, cambia el agarre de cómo alzar la mira. Si tiene que ver para los emuladores o bueno, para mi percepción, siento que si cambias el tamaño del botón de disparo, la sensibilidad también cambia, hermano. Vamos a los tres puntitos, vamos a controles de juego, abrimos y acá te va a salir todo el apartado. A ti, por defecto, te va a salir en Smart. Tú tienes que ponerlo sí o sí en estándar, porque si no, se te va a buggear todo así como te buggeó ella. Y lo que queremos, ¿con cuál botón suspendo yo? Porque a veces suspendo. A veces, no siempre, en este emulador no se necesita suspender, ojo. Bueno, se suspende con la X, ¿vale chicos? La sensibilidad del mouse como ya vimos, el X está en 1.2, en Y está en 0.4. El 0.4 le ha dejado por defecto y en los ajustes siempre te dan en cuenta 16.000, 450. Otro truco que te quiero dar. Ahora, ¿por qué hermanos yo juego literalmente en suave? Porque en suave no te va a ir tan lag como en estándar o como en ultra. ¿En qué región estoy? Estoy en la región de Brazil, mi King, tu Brasil. Pero bueno, en este caso vamos a ponerlo en estándar, ¿ya? Quiero ver cómo va la sensibilidad en estándar. El DPI de mi mouse que yo tengo, mi King, está en 500, ¿vale? Siempre tengo uno porque si pongo dos a veces se me buguea y se me pone otra sensibilidad y no me gusta. Recomiendo que pongan uno nada más. Y bueno papi chulos, vamos a ir a entrenamiento a ver mi sensibilidad modo quaker. Bueno, ya estamos aquí hermano y vamos a agarrar las armas que a mí me gustan. Como por decir la MAC, la AC80, mi King color zanahoria y la Desert. ¿Vale? Estas tres armas son con las que normalmente juego. Vamos a ver, mi King, mira. Uy, uy, nada, nada mal mi King, ¿ah? Aunque podría mejorarlo. Claro, podría mejorarlo hermano. A ver, vamos a probar las 80. Uy, uy, uy. Ah, lo que a mí me gusta hacer siempre es recargar. Es un, es un hábito hermano. Uy, está, uy, está poderosa. Uy, está poderosa esta AC. Uy, está poderosa hermano. Ahora, vamos a probar la Desert hermano para ver cómo me va. Uy, papá. Uy, ya. Uy, uy. 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 Ay, qué re. Ay, senc. Uy, hermano. Uy, hermano, qué es esto. A la bestia, crack. Uy, un amarillito para asegurar los Happy King. Bien dicho Arturo, claro que sí. Y ahora sí hermano, te puedo mostrar una partida en Lobo Solitario con la sensibilidad modo Quaker. Ahí está. Con la sensibilidad modo Quaker hermano. Vamos a poner en Duito. Estoy jugando en PC, ojo en eso. Vamos a darle una partida modo Quaker. Y ver si es que nos toca un amigo Insanidí que nos pueda acarrear. Compramos la de Cercín hermano. Se nota diferente la Sensi cuando estoy en Standard mi King. Qué buena Sensi mi King. Buena, buena, buena partida mi King. Ven, baby, ven, baby. Uy, no, ya ven, ya ven, ya ven a la bestia mi King. Uy, ya ves, yo les dije que presionan mucho la escopeta las personas. Uy, que rica presionadeña. A veces nos tocan así hermano, gente así. No importa, es un juego, ningún problema. La sensibilidad modo Quaker. Uy, ay, ay. Uy. Vamos, baby. Y como pueden ver hermano, la sensibilidad funciona, solamente de que obviamente es mi sensibilidad, ¿no? Yo me acostumbro con esta sensibilidad y no hay problema. Bueno hermano, si te ha gustado obviamente este video, deja tu like. La verdad, esta es la sensibilidad que yo utilizo para jugar en literalmente clasificatoria, lobo solitario y duelo de escuadra. Cuando ustedes me mandan su sensibilidad, yo lo pruebo y obviamente lo testeo. No es que obviamente yo juegue con esta misma sensibilidad, ¿vale? No es igual hermano. Y si se dan cuenta, los movimientos no son iguales a esta sensibilidad. Así que deja tu like y comparte este video para que más personas puedan ver esta sensibilidad modo quaker y pueda traer una sensibilidad de celular. Así que los veo pronto, mis papichulos. Chau, chau. ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha!